Desde México Grupo Maravilla Si es la cumbia mi amor Ansias de amarte Preso de ti Me tienes a mi Por tu forma de amar Que me hace vibrar Tu cuerpo sensual Que me incita al amar Tus manos, tu boca Que a mi me provocan Ansias de amarte De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo Y sentir tu aliento Ansias de amarte De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo Y sentir tu aliento Desde México Para el mundo La cumbia fina Mi amor Te amo Te amo Reso de ti Me hace sentir Al besarme así Me seduces a mi Tu cuerpo sensual Tu cuerpo sensual Que me envuelve al amar Tus manos, tu boca Que a mi me provocan Ansias de amarte De llenarme de llenarme de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo Perderme en tu cuerpo Y sentir tu aliento Ansias de amarte De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo Y sentir tu aliento Seduce mi amor Seduce mi amor Ro Ro So 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 Un día De lo tuyo Ansias de amarte De llenarme de llenarme de ti Tus manos, tu boca Que a mi me provocan Ansias de amarte De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo Y sentir tu aliento Ansias de amarte